Por el llanto de tus ojos sin tener felicidad Con las manos extendidas sola en la oscuridad Cada noche por años murmuras una oración Tu mirada al cielo rogamos por tu salvación Oigo el silencio en tu grito siento tu dolor En el fondo de mi alma como duele tu temor Déjame llevarte esta copia en mis labios Para pedirte que jamás pares de luchar por libertad De enamorarte y sentir libertad por el derecho a elegir De que manera vivir tu vida Tu libertad de enamorarte y sentir Tu libertad por el derecho a elegir De que manera vivir tu vida Tu eres la tierra en la cual crecen las raíces Pero yo racionan las flores, el viento se detiene No seas el río que fluye, ser tú las olas Que se rompen en el huello, la tormenta de la mar Eres todas las mujeres, madre, hija y hermana En todo el universo de toda la religión No te quedes en el silencio, no cierres los ojos Nunca dejes de soñar y luchar por tu libertad De enamorarte y sentir libertad por el derecho a elegir De que manera vivir tu vida De que manera vivir tu vida Libertad de enamorarte y sentir Libertad por el derecho a elegir De que manera vivir tu vida Con el llanto en tus ojos sin tener felicidad Con las manos extendidas sola en la oscuridad Cada noche por años murmuras una oración Tu mirada al cielo, rogando por tu salvación Oigo en silencio tu grito, siento tu dolor En el fondo de mi alma, como duele tu temor Déjame llevarte esta copla en mis labios Para pedirte que jamás pares de luchar por libertad De enamorarte y sentir libertad por el derecho a elegir De que manera vivir tu vida Libertad de enamorarte y sentir Libertad de enamorarte y sentir libertad por el derecho a elegir De que manera vivir tu vida Libertad de enamorarte y sentir libertad por el derecho a elegir Libertad de enamorarte y sentir libertad por el derecho a elegir